Música Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en ¿Qué demonios es? MMO gratuito Y estoy con Hawken, como prometí La siguiente semana del segundo capítulo Por fin estoy con Hawken Laila, bienvenido piloto, bla 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 Tutorial supongo Estoy designado como CRT recluta Bla 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 Sí, 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 sí ¿Qué es Hawken? Pues como podéis ver Es una tele con patas No, es un juego No es un MMO como tal, es un juego online Primera persona de mechs ¿Qué son los mechs? Pues los niños De los 90, de los 80, que han jugado Ordenador en sus años mozos Los sabrán por juegos como MechWarrior y cosas así Básicamente son robots bípedos Pilotables Y de eso trata el juego, de batallas Entre estos robots Así que voy a entrar en opciones Lo primero, porque esto se ve un poco raro La música mola bastante, la verdad Cámara sick, bla 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 ¿Puedo cambiar lo español? Sí, puedo cambiar lo español Por fin, por fin un juego Donde no tengo que traducir las cosas Ajustes de vídeo, resolución Está bien, voy a grabar en 720p No me hace falta HD Ultra Ultra Salto No sé Ajustes de sonido Voy a bajar un poco el volumen principal Porque no sé si se escucha demasiado alto Volumen de micrófono No quiero hablar con nadie Usar corto de cambio Sí Volumen de otros jugadores Vale Juego controles Esto me da igual Básicamente Vamos a ir al garaje Este es mi primer robot De recruta Como podéis ver Es muy feo Tiene armamento muy malo Y se parece mucho Este juego Al juego que Analicé por alguna Por alguna cosa Que decir Analicé No, lo miré Más o menos Las primeras impresiones Del Star Control De la semana pasada Se parece en cuanto A la estructura De las batallas Son batallas En mapas pequeños No es un MMO Y tú eliges Tu robots Vas ganando nivel Vas comprando cosas Tanto por puntos De meteorito Que se compran Por dinero real Tanto Como por puntos Que se consiguen En el juego Como podéis ver Los puntos de dinero real Por ejemplo Si quiero comprar este robot Tengo que gastar 720 Puntos de meteorito Que son los puntos Que se compran Y si quiero gastarme 6.410 créditos Que son los créditos Del juego Que se pueden ganar Lo cual Es bastante justo La gente si quiere Jugar para Mejorar Pues puede jugar O puede pagar Y ser Bueno Inmediatamente Pero bueno Yo quiero empezar Con el básico Con el normal Con el malo Tengo un escudo Tengo un corta medidas Que no se que es Arma principal Interno de ataque Interno defensivo Interno funcional Mejoras Puedo comprar un montón De mejoras aparentemente Pero que van mejorándose A partir de niveles Que vas subiendo Yo soy nivel 1 Así que solo tengo Un punto de optimización Que son Supongo que son Como talentos Tienda de piezas Distintas piezas Que puedo comprar Estilo Puedes cambiarle El estilo Vamos a ponerle Algún color Guay De hecho Esto seguro Que vale Dinero o algo Región Chasis superior Bla 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 No voy a poner Estilos Optimizaciones Vamos a ver Ataque, defensa y movimiento Increase walk speed Esto le añade Más 0,27 metros Por segundo Por punto Vamos Que hay 3 puntos 3 ramas de talentos Ataque, defensa y movimiento Creo que Yo seré más Móvil en estos juegos Porque los mechs Por definición Son bastante Pesados Y se mueven De manera bastante lenta Así que yo creo que Iré a por esto De velocidad Aunque también Podría ir a por ataque Rápido Supongo que puedo ir A por los dos Primary weapon Shooting radar Bla 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 De momento Voy a ir a por velocidad Venga Sí, velocidad De hecho esto Puedo cambiarlo En cualquier momento Supongo Ah, eso está bien Sí, porque luego vuelvo Y puedo cambiarlo Y cambiar la configuración Eso está muy bien Porque no tienes que pagar Nada para reconfigurar Tu robot Y cambiar tu estilo De juego Voy a probar con velocidad Primera Y voy a ir directamente A una partida rápida Sincronizando cuenta Me llamo Eilander Eh, tutorial Vamos a jugar Un tutorial Venga, entrenamiento Este juego Ya digo Es muy similar En su estructura A Star Control Pero es más guay Porque tiene robots Robots bípedos Con armas Y los gráficos Son bastante buenos Hey, hey Piloto Ven aquí Venga, vamos ahí Veis que son bastante lentos En cuanto a Maniobrar En cuanto a girar En cuanto a moverse Pueden saltar Pulsando Shift El tutorial Está más logrado Que el Star Control Eso sí Pulsando Shift Más W Voy para adelante A una velocidad Más rápida Podéis Veis que Puedo esquivar balas Hay una recarga rápida Abajo a la derecha Pero puedo esquivar balas Pulsando Shift Y A o D También creo que puedo ir Para atrás No Haciendo Shift Más para atrás Lo que hago es Dar una media vuelta Más rápidamente Eso es bastante útil En combate Pero bueno Yo voy a seguir A la pilota esta ¿Dónde está El combustible? No veo Vale Eso es el combustible Que se me está acabando Y se regenera Poco a poco Con el tiempo Hostia No había visto esto Lo siento Estaba mirando El combustible Si pulsas C Te reparas Veis que saca un drone Y comienza a reparar Poco a poco Esto se puede hacer En cualquier momento Pero claro Eres aún más vulnerable En combate Si alguien te ve reparándote Así que Está bastante balanceado El juego He visto un montón De let's plays De este juego De un youtuber En particular Se llama Kurt J. Mack Es un americano Que bueno Si veis que Se pueden esquivar Ahora va a cámara lenta Se pueden esquivar Cosas No puedo esquivar ese Porque estaba Allí Bueno Que he visto un montón De vídeos de Kurt J. Mack De este juego Porque Porque sí Porque me han molado Y Ese tipo Me interesa En particular Porque él fue Quien me inspiró Para empezar A grabar vídeos Así que Ya sabéis Cuál fue mi inspiración Hold spacebar Así que Puedo Ir volando Un corto periodo de tiempo No veo donde está El tiempo que puedo volar ¿Dónde está? Vale Es que se gasta El El combustible Como podéis ver Allá abajo No puedo señalarlo Yo con el ratón Pero abajo Hay una pequeña flechita Naranja Que va bajando Eso es el combustible Y el combustible Se auto regenera Así que Si estoy parado El combustible Se la genera Sí ¿Veis que se está acabando? Vale Pues nada Es un tutorial bastante guay Bastante interactivo Ayuda para ver cosas Oh Por fin podremos disparar No Tengo combustible Plaf No sé si hay Daño De caída Creo que no Creo que no hay daño De caída Así que por mucho Que caigas No te vas a morir Vale Estos pads Te hacen volar Un poco Bueno Saltos más altos Más bien Estos son paredes Supongo Para que no te salgas Del campo de batalla Y Pantallazo negro De la muerte Y pantallazo blanco De la suerte Me va a esperar Al hangar Hasta que yo acabe Que acabe con qué Venga ¿Qué tengo que hacer? L o R O sea Left mouse O right mouse Botón izquierdo El ratón Botón derecho El ratón Anigo visto Veis que mi primer arma Es un ametrallador Bastante cutre Y mi segunda arma Es un Reanión de combate Que necesita un tiempo Para recargar ¿Dónde están los demás? Ahí está Plaf Uy Que no te doy Le he matado Bueno Básicamente es así El juego No me hace falta Saber mucho más Sobre el juego F para usar habilidad ¿Qué habilidad? ¿Qué es eso? ¿Qué hace esa habilidad? ¿La autopunta o algo? No sé No sé qué hace esa habilidad La verdad Bueno Yo voy a repararme Porque me estoy muriendo Poco a poco Ah ya está Ya se acabó el entrenamiento ¿Quién me está disparando? Hostia Que un Un robot Ja 76 Ay Que me dan experiencia A matar a estos Eso no me lo esperaba Mech ha matado a Mech Muy bien No sé para qué sirve mi Mi F No hace nada Más experiencia Y más experiencia Doble baja No sé si esta experiencia Va a contar la verdad Creo que no Me disparan por detrás No me disparáis por detrás Quiero matar a este Sí La he matado Estoy muriendo Me estoy muriendo Me estoy muriendo Saco Ahí está el cabrón Que me estaba matando Por detrás No me mates por detrás Eso es caer bajo Se están calentando Mis armas Así que Estaré un rato Sin poder disparar Con ellas Bueno Ya sabéis Voy ganando experiencia Ya está Ya me voy a Alongar Que ya he jugado Lo suficiente El tutorial Quiero jugar una partida De verdad Contra gente de verdad Ya está Pantalla Y si básicamente Vas ganando experiencia Para ganar más puntos De optimización Se llamaban algo Sí Bueno Los talentos esos Para mejorar a tu robot Y creo que esos talentos Se resetean Para cada robot Distinto Como podéis ver Le doy a personalizar Y aquí tengo las optimizaciones Para cada robot Son distintas Voy a volver al garaje Oh La puedo renombrar No quiero renombrar Solo tengo un mech Cuanto valen los siguientes A partir de 6.000 Este es uno nuevo Aparentemente Que acaban de poner Dificultad 3 El juego está en beta abierta Como podéis ver Y además El juego Recibe actualizaciones Bastante a menudo Así que Uno nunca se queda Sin cosas que hacer Voy a jugar una partida Al azar Me da igual Todos contra todos Por equipos Venga Vamos a jugar una normalilla Filtrar por USA Vale Yo no quiero estar En Estados Unidos Pero bueno Aparentemente Tengo que hacerlo Origin Estoy jugando en un mapa Que se llama Origin O estoy jugando a través de Origin Espero que no Por Dios No quiero jugar a través de Origin ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer? Segundos Hasta la próxima partida Vale 720p Esto se ve muy granulado La verdad Pero bueno Supongo que vosotros En el vídeo Lo veréis bastante bien Yo suelo jugar Los juegos a 1080 Y luego los Doms Caleo a 720 Pero bueno Este juego ya por defecto Se me inició a 720 Así que lo he dejado tal cual Porque vosotros No notáis la diferencia Y además así Ocupa mucho menos espacio El vídeo En mi disco duro Y yo solo tengo 400 figas libres Ahora Bueno De hecho menos Porque aún tengo El archivo de Star Control En el disco duro Tengo que borrarlo Yo estoy listo Hay que darle a listo Son partidas pequeñas Según lo que puedo ver Apenas 4 contra 4 5 contra 5 6 contra 6 Como mucho creo Creo que no se puede hacer más Que 6 contra 6 Partida en 2 1 Ya Elijo a mi único robot disponible No puedo mejorarle nada Ni cambiarle ningún equipo Porque solo tengo Eso Carga de batería 15 usos ¿Eso será mi especialidad? O no sé Recuerda Usa F para usar tu Spe No sé No sé qué es mi Spe Escudo ¿Será mi escudo? A lo mejor es un escudo No sé qué es mi especial Red Bear No sé qué es tampoco Empezar No me he fijado Que hay que darle a empezar Bueno Ya estamos dentro de la partida 4 contra 3 Aparentemente Tengo mi mapa Arriba a la derecha Eso no lo había visto antes Y veis que voy un poco más rápido Eso es porque tengo Esa optimización La verdad es que Supongo que en combate Eso será bastante útil Sobre todo cuando Actualice cosas como Radares y eso Veo aquí a uno rojo Ahí está Ah Tengo gente por detrás Tengo gente por detrás No quiero tener gente por detrás Y una primera baja Mato a uno Increíble Aquí hay uno Aquí hay uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Justo por detrás apareció No vas a escapar Caroncete No te esperamos ver A un tío por detrás No menos Venga Este es un aliado Mierda No sé por qué le disparo Voy a repararme un poco No es el mejor momento Para repararme Pero Es mejor que nada Le he bloqueado el paso Al otro Lo siento Aquí hay uno A la derecha O sea a la izquierda Arriba Está arriba No Hostia Qué susto me has dado Macho Vale Estos tipos Veis que tienen Tienen un escudo Le he matado Tienen un escudo Que pueden desplegar Esa será su belleza especial Supongo La mía No sé cuál es No sé qué hace esa cosa La verdad Pero bueno Esa es mi belleza especial Algo que no sé qué hace Ese tío está saltando Y a saca Veis que es todo Bro Me están matando A mí Tengo poca vida Tengo que curarme un poco Voy a esconderme aquí Por tanto Aunque hay gente arriba Así que probablemente me vean Mientras lo hago Espero que no lo hagan No me veáis Por favor Me están disparando Alguien me ha dado No sé cómo Pero me ha dado Y... Ya está Ya estoy Operativo de nuevo Venga Que este tío Tiene que morir Es una especie de tanque O algo así Fijaros cuánta vida tiene No es como Que todos somos tanques Bípedos Au Eso ha dolido No he podido esquivarlo No sé por qué Me gustaría reparar otra vez Voy a reparar Estamos dos reparando aquí Esto es peligroso Es otro noob Como podéis ver Es un fan de Das Bullshit Aparentemente Porque tiene Como su nombre Un título De uno de los personajes De De sus series De Das Bullshit Es una buena serie Es un buen tipo Más bien Porque Das Bullshit No es una serie Su serie es Gmod Idiot Box ¿Quién está dirigiéndose? Vale Voy a salir de aquí Porque este sitio No pinta nada bien Para mi futuro Para el futuro De mi criatura Metallica Metallica No Megadeth es mejor Ya podéis iniciar Una guerra De comentarios En el vídeo Pero si Megadeth es mucho mejor Que Metallica Por mucho que digáis Me están disparando Por detrás ¿Dónde? ¿Quién me ha disparado Por detrás? A ver Seguro que ha sido Mi aliado Cabrones Oh, le he dado Con mi cañón Que guay Este juego Molaría jugarlo Con amigos También Y como es gratuito Ambos Los tres Rojos Como podéis ver Están debajo De mi Lo pone En el mini Vale Quien me ha dado Ha sido yo mismo Porque Aparentemente Estas explosiones Tamente dañan A ti mismo Voy a curarme un poco Aún no he muerto Ni una vez Que raro Y tengo Una baja Si Una baja Lo he conseguido Que pro que soy Vale Hay uno que aparentemente Está subiendo Ah no Es una torreta Que está disparando Alguien ahí abajo Oh, le he dado No, ni dirigiéndose Ni hostias Oh, casi le doy ¿Cómo? ¿Cómo me ha dado Otra vez de... Uh, eso ha sido Pura suerte, tío Eso ha sido Pura suerte O eso es que es Inmensamente bueno Este tipo Lo cual dudo Seguro que son Todos unos Noobs increíbles Oh, me he dado A mí mismo otra vez Eso es muy falso Tío Que le estaba apuntando Al otro El otro sí que me ha dado ¿No? A través de 500 300 mierdas Pero a este Yo no le puedo dar ¿No? Eh, ¿dónde ha ido Mi cohete? Eso no me ha molado nada Mi cohete ha desaparecido Vale Me han matado Pero me han dado Asistencia Tengo 157 experiencia Mis dos cohetes Han desaparecido Empezar Los gráficos Como podéis ver Están a una altura Impresionante Para ser un juego Indie Y si este juego Es Indie Tengo un poco De lag De hecho Tengo un montón De lag No me extraña Tengo 300 MMS Porque sin que le diga Eso de servidores De Estados Unidos Y claro Yo estoy muy lejos De Estados Unidos Y para mí Estados Unidos Me va a tener Un lag increíble Ya me están disparando Por detrás Es una torreta Vale Este tío Tiene ahí Una super Yo estoy rodeado De enemigos No está nada bien Esta situación Me van a matar Esto es rodeado De enemigos Pero a saco Que mato a uno Ja Mancos La movilidad Lo que hace Bueno y el lag Porque ahí Me he lagado a saco Porque habéis visto Que ni siquiera Podía moverme bien Me movía Y aparecía En el mismo sitio De nuevo Bueno he matado a alguien He matado a alguien Estando rodeado De enemigos a saco Así que Felicidades a mí mismo Tengo que vigilar más Por donde voy yendo A ver Donde está la peña Ahí hay uno Reparándose No tío No has elegido Un buen sitio Para repararte Lo siento Y se me ha laggeado eso Así que no le he podido Esperar Bien Uno muerto Este no me ha visto Por suerte Voy a intentar matarlo Venga Ven para acá tío Que sé donde vives Bueno no sé donde vive En mi vida Cuántas provechas Del lag Anda Veis que aquí Incluso siendo Un mísero nivel 1 Puedes tener Una oportunidad De matar a alguien De nivel superior Y eso está muy bien Sobre todo Siendo un juego Un juego gratuito Cuando entras Un juego gratuito Tienes que pagar Para ser bueno Aquí me ha matado El laggo otra vez Ha sido bastante jodidillo La verdad Porque este tío Ya estaba muerto Si no fuera por el lag Mis misiles Los esquivaba Con suma facilidad Porque Mis misiles Estaban desincronizados 0,3 segundos Eso es bastante Veo gente Veo gente a la izquierda En mi radar Ah ya está Deja de repararte Justo antes De mi andar Que eso es muy cutre Veis que es un caos Con tanto lag No se puede hacer nada Oh me ha matado Uno más Un nivel 10 Me ha matado Y voy segundo En la clasificación De nuestro equipo Con 411 experiencia Y de repente No se que paso Pero me saco de la partida Bueno Me saco del juego Pero yo sigo aquí Por suerte No se me borraron Las estadísticas Ni nada por el estilo He visto a uno aquí Reparándose Ey bro Que haces Que haces bro Ey lag bro Lag bro Existencia Jo Bueno 74 experiencia más Este es un bro No Una torreta destrozada Eh Hostia Las puedo destrozar yo Que guay Espera Tengo poca vida Bueno Tengo mucha vida Pero tengo menos vida De la que podría tener Así que voy a Prepararme un poco Si creo que es bastante guay Esto Puntos Hay que llegar A 50 puntos Vamos ganando de aumento 18-17 Por poco Es una lástima Que haya tanto lag Me encantaría jugar esto Bien sin lag Pero aparentemente No es posible Porque estoy jugando En Yusha Yusha Yushet Yusha Este tío Ni siquiera me ha visto Por el lag Pobrecito Me tiene ahí detrás Le estoy dando a saco Le he usado Mi habilidad especial Pero no sepa Que sirve siquiera Y le voy a matar Vale Le he matado Espera Le he matado O Me han dado asistencia Vale A este no le puedo matar Ni de coña Porque él no tiene lag Y yo estoy lagueado a saco Oh Pero casi le mato De hecho Le he matado Impresionante Sobre todo Para ser un yo Que soy un noob total En este juego Vale He estado sobrecalentado De todas formas No podía disparar ya Y voy primero Voy primero Entre todos Fijaros Tengo más experiencia Que el primero de su equipo Extrañísimo Soy bastante bueno Este juego aparentemente No, no lo soy Soy malísimo Supongo que estoy ganando Más que nada por el lag Porque esta gente Tampoco me puede ver bien Igual que yo A ellos no los veo bien A ellos a mi tampoco Veis que ese tío Ni siquiera he visto Como me ha disparado Pero vale Eso ha sido Súper injusto Oh No ha muerto Espera no Lo ha matado otro Tenía que ser mío Y veis que cuando pasas Al lado de un enemigo Muerto Robas su energía Por así decirlo Y te curas un poco Te curas un poco De su vida No me ha dado No me ha dado ni asistencia Por esto Lo cual veo justo Porque yo apenas le he dado Aunque bueno Podrían dar un par de Un par de puntitos De experiencia o algo Alguien dice que ha visto Un enemigo ahí arriba Pero yo no lo veo Veo un enemigo aquí Dos enemigos de hecho Lo cual no pinta nada bien Para mi pobre droide Robot No es un droide Niveles 11 son todos Oh Yo no soy primero Me ha dado un poco De puntos por asistencia Venga Vamos a ganar esta partida Estamos ganando Por 3 puntos Pero ganamos Aquí hay 2 abajo Aparentemente Sí, ahí están La movilidad Por tanto Para mi no me sirve mucho Porque yo estoy Super lagueado Voy a matar a este Uno menos Bueno me han dado asistencia Para variar ¿Dónde está? Más falso Tío Más falso Más falso Que el wow De los que juegan Pirata Por mucho que digan Que es privado Es pirata Oh Asistencia otra vez Estoy rodeado Estoy jodido Tío Estoy jodido Estoy jodido Otra vez me mató Un nivel 11 Y ya he bajado un montón La clasificación Porque no me cuenta Ninguna como muerte Me cuenta Como asistencia He subido un puesto Sin embargo Antes de Resurgir Pero veis que tengo Un lag bastante importante De 300 milisegundos De los MS por cierto Significa eso Milisegundos Es decir que Desde que yo hago una acción Hasta que ellos la ven O hasta que pasa Asistencia A este le he matado yo Ni de coña Ha sido una asistencia Desde que ocurre una acción Hasta que El servidor la ve Por así decirlo Hasta que ocurra de verdad Pasan 0,3 segundos Y eso es un montón Como podéis imaginaros Si fueran Dos milisegundos Aún vale Pero Tantos Es muchísimo Oh le he dado Ah este si que le he matado No me digas que me ha contado Como asistencia este también Y ahora me ha matado Otra vez la pared Porque tenía lag Como podéis ver A partir de Menos de 100 Ya está bien Pero a partir de 200 Se nota a saco el lag Sobre todo si tienes 300 o 400 Ya es prácticamente Injugable una cosa Y es cuestión de azar Ya Hagas una cosa O O otra Es cuestión de Puro azar No es cuestión de habilidad Lamentablemente El azar sin embargo Te puede tanto ayudar Como Joder Y por ejemplo Ahora mismo me está ayudando A veces Y me está jodiendo Otras veces Me han dado asistencia En serio Ese tío He estado más que muerto Por mi Pero bueno Vale Eso me ha fastidiado Que me hubieran dado asistencia Solo por matar a ese tío A ese le he matado yo Y solo yo Asistencia ni coñas A ver Ahí hay uno Y Le estoy quitando Un poco de vida Poco poco Con mis ametralladoras Dora la ametralladora Joder Eso es brutal Dora la ametralladora Oh Le he dado Chúbate esa Y ahora no le he dado Así que estoy bastante jodido Tengo 96 de vida Y este tiene más Jo Estaba a punto de matarlo Pero tenía Hellfire Y no tenía lag Diferencia de yo 7-9 Voy perdiendo En cuanto a KD Pero Con este lag Supongo que tampoco Es una gran pérdida Creo que es un logro Incluso El que No vaya a un 20-0 O algo así Sobre todo teniendo en cuenta Que es mi primera partida Si fuera mi primera partida Que algo de día Encima con lag Acabaría un 40-0 Y haría un Rage Quit Impresionante Tirando mi pantalla Por la ventana O golpeándolo Con el puño Eso también es una salida válida ¿Este es un enemigo? No ¿Veis que el giro este Es bastante útil El giro de 180 grados Instantáneo Pero hay que acostumbrarse Pero hay que acostumbrarse a él Asistencia Más salvador Hay uno arriba Aparentemente Y hay uno aquí también Así que voy a por todos Voy a por todos Y a por todas ¿Dónde está este tío? Aquí está Y... Lagazo No sé ni lo que está pasando Tanto lagge hay No tengo combustible Así que no me puedo mover Rápidamente Aparentemente Ahora sí que tengo combustible Y ya me puedo mover A toda hostia Si evito lag Que no lo hago Au Vale tío Te has puesto justo en medio En serio Ese tío me ha jodido bastante Porque estaba a punto De darle a un tío Y se me pone uno delante Vale Esto se está ladeando demasiado ¿Me ha subido el lag o no? Porque ahí Yo ya no podía entender Nada de lo que está pasando Pero a saco Fijaros que la gato A ver Y... Acabo la partida Aparentemente Mi equipo gano No está mal Creo que voy a grabar una más En un servidor europeo Para que veáis el juego Sin lag Porque será bastante distinto Acabo tercero Con mi robot mierda No está mal No está mal Pero quiero salir de aquí Gracias He ganado 163 Créditos Como podéis ver Así que para Para conseguir esto de Oh Para conseguir el siguiente robot Necesitaría ganar 10 partidas Bueno 9 más Aquí tengo la experiencia que he ganado Y los puntitos 1705 experiencia No sé si eso es mucho o poco Supongo que poco No gracias No quiero jugar la próxima partida He subido al nivel 2 No está mal Y otro punto técnico ¿Cómo puedo salir de aquí? Por favor Quiero salir No quiero seguir jugando En esta partida Abandonar No Porque no quiero perder los avances Pero sí Yo Sí Galaje Vamos a volver al galaje Sincronizando Cuenta ¿Con qué? ¿Con qué la estás sincronizando tío? Vale A ver que puedo meterle a este robot ahora Voy a meterle más velocidad Al andar Aceleración Y capacidad de botes de energía Voy a meterle más velocidad Ahora tiene más 0,5 metros por Por segundo Así que no está nada mal ¿Qué equipo le puedo comprar? Nivel 2 Objeto alternativo Desbloqueado Desbloqueado Nivel 3 Más un punto técnico Nivel 4 Cambiar arma Desbloqueado Vale Tienda Piezas ¿Qué es esto? Oh No Pero estas piezas solo se compran con Puntos de meteorito De esos Que solo se pueden comprar por dinero real Así que a mí no me sirven para nada Robot reparador no me sirve para nada Brazos no me sirve para nada Supongo que esto es solo Cosmético Vamos a ver que Armas puedo cambiar Porque vale Esta arma la puedo desbloquear a nivel 4 Aparentemente Y aparentemente es gratis Porque esta la puedo desbloquear a nivel 25 Y vale 3000 puntos De crédito Veamos Cerrar esto Puedo comprar Objeto de ataque Carga Electromagnética O electroplásmica No sé Esto si que es un PM Bomba electromagnética Puedo comprarla Pero no creo Puedo comprar una torreta Pero valen bastante La verdad No voy a comprarla De momento Si Objeto de soporte Contramedidas No puedo cambiar mi Mi rifle de asalto No De asalto De asalto Sincronizando cuentas No lo sincronices No hice prácticamente ningún cambio De hecho no hice ningún cambio Primer meca de clase media He hecho mi idea con chatarra Y con los novatos en mente Si, si Sincroniza la cuenta Espera Estoy esperando No quiero esperar tanto Venga por favor Para ya Para Misil No lo sincronizando No lo sincronizando No lo sincronizando No lo sincronizando Porque ya se está alargando Demasiado el video Lo siento Por hacerlo tan largo Supongo que la mayoría De vosotros Ni siquiera habéis llegado A este punto Pero bueno Espero que os haya gustado Como siempre Dadle like Favorito Suscribiros a mi canal O como os plazca Y como siempre En esta serie Dejaré el enlace A la descarga del juego En el foro Y el enlace Al post en el foro En la descripción De este video Así que Nos vemos En el próximo capítulo De esta serie ¡Gracias!